En la Ketch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.12.28. KIN 1444. Semilla Magnética Amarilla. Afirmación diaria. Yo unifico con el fin de focalizar, atrayendo la conciencia. Sello la entrada del florecimiento. Con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. Sello solar de la semilla. Focalizar. Conciencia. Florecimiento. Semilla. Idea. Ordena el poder del crecimiento. Principio generador. Sexo y reproducción. Tono magnético. Propósito. Unificar. Atraer. El pórtico magnético identifica el propósito. Pregúntate, ¿cuál es tu propósito? Siente en el vacío del cero o espacio vacío que el uno es el primer pensamiento que surge. Siente la sensación de unicidad. El uno surge como la primera separación de luz o espacio. Nada existe sin el uno. Todo tiene un punto central alrededor del cual girar. Este es el poder del uno. El uno da origen a todos los demás números. El uno está en todo. Arquetipo galáctico. El inocente. El inocente, también conocido como el loco sagrado, el buscador, semilla amarilla. Contiene el poder de la conciencia universal para desarrollar los poderes de la inteligencia cósmica. Abre la cuarta puerta de luz, estableciendo la corte del descubridor. El inocente ejemplifica la conciencia como la intrepidez de la inteligencia. Sendero 48. Sendero 48. La autogeneración transmite la energía a la purificación. Heptada 48. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 12. El poder del conocimiento y el amor cristalizados. Afirmación Silio. Mi rol es cumplir las acciones del Buda. Yo descargo el electrón neutro mental en el centro de la tierra. Luna 12. Día 28. Cuando finalmente comprendes que tu mente está siempre viva y moviéndose a través de la noósfera, te sorprenderá ver la poca variación de pensamientos que requiere cada día. 52 preceptos de la historia cósmica. 1544. Precepto 40. La autosuficiencia espiritual es una función de disciplina que es un sacrificio espiritual continuo del ser interior en aras de la perfección o florecer interno y pulido de lo divino o forma interna encarnada en el ser. Heptada 48. Precepto 48. La humanidad es el punto a través del cual evolucionan la manifestación y los comandos de las jerarquías y formas culturales de la matriz de Shambhal Atolan. Debemos formar imágenes claras acerca de cómo funciona todo esto. Postulado de la dinámica del tiempo. Semilla magnética amarilla. El cuerpo de un planeta es una proyección materializada en espiral de una masa estelar principal. Por lo tanto, el cuerpo del planeta participa holonómicamente en la misma estructura del proceso que caracteriza al cerebro galáctico. 260 llaves al sincronotrón. 4.1. El sistema del sincronotrón contiene cuatro matrices 4.4.1 primarias más el perceptor holomental. Estas cuatro matrices son matriz base, matriz tiempo, matriz espacio y matriz sincrónica. Cada matriz puede ser superpuesta en la parte superior de la otra para crear diferentes lecturas. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Laketsch.